Y el premio ATVC es para... ¡CCC Noticias! ¡Compañeros, invito a charlados! CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados Tucumán. CCC Noticias. Canal 13, compañía de circuitos cerrados S.A. San Miguel. CCC Noticias. Canal 12, compañía de circuitos cerrados Sociedad Anónica. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados. ¡Felicitaciones! El premio ATVC es para CCC Noticias, compañeros. Manuel Bernacci, jefe de la Policía de Tucumán, no habrá cambios en la cúpula de la Fuerza Policial Provincial. Facundo Maggio, juez de instrucción en lo penal número 2. La Corte Suprema de la Nación definirá la competencia del caso Alperovich. Silvia Lede Pérez, senadora nacional, cambiemos. Nuevo pedido de licencia de Alperovich por 90 días. Germán Alfaro, intendente San Miguel de Tucumán, solicitó al gobierno un préstamo de 1.700 millones de pesos. Luis Medina Ruiz, director ejecutivo del Sistema Provincial de Salud. La epidemia de dengue afectó a más de 6.000 tucumanos. Ley Micaela, casa de gobiernos, inició el proceso de capacitación a funcionarios. Protesta de transportistas, sector turístico en cuarentena, empresas de transporte de turistas piden un subsidio. Motoqueros protestaron, cuestionan la ley antimotochorros. Se manifestaron frente a casa de gobierno. José López, abogado, pide que mejoren el sistema de turnos del Poder Judicial. El jefe de policía de Tucumán ha desmentido los rumores sobre una posible renuncia. Absolutamente normal, trabajando fuerte por la seguridad de los tucumanos, con todos los integrantes de la institución, con procedimientos, con investigaciones en marcha, con diferentes estrategias que se están poniendo efectivamente en trabajo durante la noche, el día, en todo el ámbito de la provincia. Así que trabajando muy fuerte hasta estos momentos. ¿Descarta entonces una renuncia, como se decía en algún momento? Sí, son realmente informaciones totalmente fuera de lugar, que uno no tiene tiempo para salir a desmentir en este caso, pero simplemente decir que estamos trabajando fuerte con todo nuestro equipo de trabajo. Respecto de las modificaciones o de las reformulaciones de la estructura policial, ¿en qué se avanza y cuál es la realidad? Bueno, en este tema se están analizando diferentes temas, como la administración, como las diferentes funciones que cumplen esta estructura organizacional dentro de la institución policial. Así que es un día a día y avanzando en estas cuestiones, junto con las autoridades del Ministerio de Seguridad. ¿Qué es su opinión sobre lo sucedido en Barrio Este 2 cuando dos detenidos escaparon de manos de la policía? Bueno, pusimos todos los elementos a disposición de la Fiscalía Interviniente. Como institución policial se tomó medidas administrativas, este personal está siendo investigado administrativamente, fue pasado a disponibilidad justamente para poder saber qué es lo que pasó realmente ese día. Asegura el juez Facundo Maggio que durante el tiempo de pandemia estuvo trabajando en la causa Alperovic y que está a la espera de lo que defina la Corte Suprema de Justicia. Ya tiene opinión del Procurador de la Nación, Casal. Desconozco cuál es el sentido, pero ya están para poder resolver. ¿Es una definición que se tiene que dar con un tiempo límite o puede estar abierto en el tiempo de espera? No tiene límite, pero por supuesto que atento a la sensibilidad de la causa y las consecuencias, esperemos que sea pronto. Doctor, mientras tanto, ¿usted estuvo trabajando en el tema? Sí, se decidió con normalidad la causa, se tomaron testimoniales, bueno, ya concluimos en total 33 testimoniales. Y bueno, ahora creo que lo prudente es esperar a ver qué defina la Corte para ver quién avanza con orden y sin repetición de medidas. Se tomaron testimoniales de todas las ofrecidas por la víctima, la fiscal y la defensa. ¿Se han terminado con las testimoniales ya o hay una etapa todavía por cumplir? En principio no restarían más testimoniales, salvo que la defensa quiera alguna más, pero para mí ya es más que suficiente, 33 testimoniales en esta etapa es bastante. Doctor, ¿y cómo sigue el proceso entonces? Hay otras medidas tomadas en Buenos Aires que son pericias psicológicas, que no tiene sentido repetirlas. Y para avanzar, sea creo que el juez de Buenos Aires o no, tenemos que tener definido con medidas más sensibles, tiene que continuar uno, no tiene sentido que se repita. Hay que esperar a la Corte, a mi criterio. Tras vencer en mayo el pedido de licencia que oportunamente presentara el senador portugumán, José Alperovich, realizó una nueva solicitud, en este caso por un periodo de 90 días. Sobre el particular se refirió la senadora Silve Lías de Pérez. A mí me parece correcto, era lo que nosotros estábamos pidiendo, de que el senador prorrobe su licencia, porque es lo que corresponde. Y además estamos también conformes porque la presentación que hemos hecho con un grupo de senadores, pidiéndole al fiscal que se expida para que finalmente la Corte de una vez por todas resuelva la situación de quién es el que debe investigar, también a las 24 horas hemos tenido respuesta. Así que ahora queda esto en manos de la justicia y yo lo que quiero es que la justicia actúe con la premura que el caso requiere. Desde que participo en política, la enorme cantidad de cosas tremendas que ha significado para nuestro pueblo y de atraso que ha significado para Tucumán, en este caso quiero ser absolutamente prudente, les diría que porque la víctima es lo que requiere también. La víctima necesita que esto no se politice, que esto se trate con la seriedad y con el dolor que significa semejante caso. Así que yo realmente más que eso no pretendo ninguna cosa, que la justicia actúe y actúe rápidamente. Garantizar la sustentabilidad económica por los próximos meses fue el objetivo de la reunión que mantuvo el intendente de la capital Germán Alfaro con el gobernador de la provincia, al cual le solicitó un préstamo por 1.700 millones de pesos. He visto una buena predisposición de él, le he solicitado una asistencia financiera hacia el municipio. Ustedes saben que ha caído la recaudación en lo que significa la recaudación la coparticipación federal y también provincial, como así también la misma recaudación producto de la pandemia, producto del palate de la actividad que hay en este momento para tener también la garantía de los próximos 3, 4 meses para cubrir todas las obligaciones salariales, como así también de servicio. Así que ya estaré esperando directamente la respuesta de él. En manera conjunta se va a seguir trabajando con respecto al tema de la pandemia. Ustedes saben que nosotros trabajamos y hemos puesto toda nuestra infraestructura que podríamos ponerlo a disposición del gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia es quien marca a través del Ministerio de Salud la cuestión sanitaria y vamos trabajando en ese aspecto, vamos trabajando con el tema del dengue que ha cedido mucho. Un clima cordial de la reunión, muy atento y muy predispuesto, podríamos decir así, a lo que yo le venía manifestando. Ya con el número en mano pudimos ver esta situación. Así que, bueno, esperando una respuesta por parte de él que será seguramente en los próximos días. Hasta el día de hoy se han registrado 5.984 infectados por dengue en la provincia. 5.975 son autóctonos y tan solo 9 importados. La zona de los Positos y las Talitas son los sectores más afectados. Desde el CIPROS el director ejecutivo sostuvo que la cuarentena y el contexto regional favoreció la proliferación del dengue. Hay una gran presión epidemiológica en toda la región, en todo el país y particularmente en todos los países limítrofes. Tanto en Paraguay, Bolivia, Brasil hay una explosión, hay una epidemia inusual, histórica y nosotros, Tucumán prácticamente fue la última provincia de la región que empezó a tener casos. Acá hubo dos o tres situaciones diferentes. Primero la gran presión epidemiológica de las provincias que están cercanas y los países limítrofes. Segundo, el comportamiento aparentemente el mosquito se adaptó a nuestro clima, se adaptó incluso a la fumigación. Y tercero, quizá la cuarentena jugó en contra porque la población se quedó en su casa y sabemos que este mosquito es de vida domiciliaria y paridomiciliaria. Yo creo que se han dado unos ciertos factores que han ayudado a que esta epidemia sea diferente a otros años. Sabemos que explota siempre por salud. O sea, nosotros atendemos a los enfermos, pero ahí es multifactorial. Sabemos que el mosquito tiene un comportamiento diferente. Nuestra población por ahí quizá o no estaba informada adecuadamente, pero creemos que se informó todo el tiempo desde el principio, desde antes que existe la epidemia, que tenemos que hacer en nuestra casa. Yo creo que siempre podemos hacer las cosas mejor. El periodo de capacitación por la ley Micaela se inició hoy en el Salón Blanco con la presencia de autoridades de toda la provincia. En la charla inaugural de Dora Barranco sobre la ley Micaela de la que participó el gobernador Juan Manzur y su gabinete, los intendentes de Aguilares y Yerba Buena, entre otros, expresaron respecto de la importancia de la capacitación iniciada. Es muy importante esta capacitación desde el gobierno de la provincia y bajar a cada uno de los rincones de nuestras ciudades y comunas, ¿no? Pero bueno, para nosotros es muy importante que se haya logrado esto y bueno, ahora vamos a ver cómo son las directivas y tomar la capacitación como corresponde, que creo que es muy importante para la administración pública que todos tomemos esta capacitación. Sí, por supuesto, recibimos la invitación del Ministerio del Interior para llevar adelante esta charla sobre la ley Micaela, realmente en conmemoración a Micaela, que fue víctima de feminicidio en Buenos Aires y por supuesto hoy en día, perdón, en Gualeguay, que me parece y hoy en día es una forma también de reivindicarla y obviamente acompañando en el buen sentido. Por ahí hay algunas posiciones medio extremas, pero en el fondo nos parece muy razonable que estos temas salgan a la luz porque realmente hay que terminar con todo lo que significa la violencia de género y todo lo que implican los feminicidios que obviamente tanto golpean a todos como sociedad, así que realmente, bueno, que el nombre de Micaela no quede en vano y hoy en ese sentido se da un paso. Las empresas de transporte relacionadas con el turismo hoy se movilizaron frente a casa de gobierno, piden un subsidio para poder subsistir. Los vehículos que son a nivel transporte interjudiciales, desde que empezó la cuarentena, es cero ingreso. Cero ingreso, los choferes no pueden trabajar, las empresas ya están en situación límite, no pueden aponer, hacen el esfuerzo tremendo para poder llegar a la gente, dinero a la gente, a los choferes. Estamos pidiendo una ayuda, sabemos que destinó 500 millones destinados al gobierno a la empresa de larga distancia, pero a los turismos no les llegó nada todavía. El pedido va a ser de dinero concretamente, para la empresa, para los sueldos de los choferes, ¿cuál va a ser el pedido? El subsidio, queremos un subsidio para, para la empresa y para los choferes. Primera vez que pedimos, nunca pedimos nada nosotros y nunca nos llegó nada. Este creo que es el momento porque estamos en una situación límite. ¿Cuántas empresas son en Tucumán las que están en esa situación? Aproximadamente son 500 familias y todas las empresas, todas las empresas están paralizadas desde que empezó la cuarentena. No se puede hacer ningún movimiento. Estamos de acuerdo, estamos a favor. Sabemos que eso es para cuidar la salud de todos nosotros, pero necesitamos una ayuda porque ya estamos en situación límite. Un grupo de motociclistas hoy se manifestaron frente a Casa de Gobierno en contra de la ley anti-motochorro que aprobó la legislatura tucumana. Bueno, venimos acá a protestar contra esta nueva ley que se ha sacado, que está en contra de los motociclistas. No estamos en contra de la ley que combata a los motochorros, pero esta es una ley que combate al motociclista en general. A cualquier usuario de moto se lo está poniendo en una misma bolsa, en un mismo paquete, y todos somos considerados a partir de este momento delincuentes. Claro, con personas delincuentes. Nosotros no estamos en contra de los controles. No hacen falta más leyes. Simplemente hacer cumplir las leyes que ya están. Porque actualmente a la persona que circula en forma irregular con una moto, que no tiene papel, no tiene documentación, nada que acredite ser dueño de esa moto, lo único que se hace es secuestrar el vehículo y se amontonan los corralones de la policía. Pero la persona no va detenida. Con esta medida, lo que ya se dijo anteriormente, se enmascara, quieren tapar, digamos así, la incompetencia en el sentido de combatir la delincuencia. Además, la única arista importante, la que a mí me parecía importante, que era la de que no te podían cargar nafta si no tenías casco, los papeles, ¡la han sacado! Para el doctor Oscar López, la implementación del portal del sistema de administración de expedientes, denominado SAE, por parte del Poder Judicial, si bien es un adelanto, necesita la implementación de mejoras de manera urgente. Yo creo que lo que está haciendo la Corte es revolucionario, es cíclopeo y va a quedar marcado en la historia. Simplemente, la Corte tiene que encontrar un término intermedio, porque evidentemente hay fallas. Hay fallas y esas fallas ponen en peligro derechos. Y en algunos casos hasta pueden significar operar en una situación objetiva de mala praxis en donde pueda haber graves responsabilidades. Para los abogados y los clientes pueden sufrir graves perjuicios. Yo creo que la Corte tiene que, para javilar de nuevo, tiene que inhabilitar los plazos por un tiempo, tiene que dar un tiempo para prueba, error y adaptación, un tiempo para que los abogados podamos aprender el sistema. No es nada del otro mundo, pero necesitamos aprenderlo. Mucho más los que tenemos más de 50 ya. Con la participación de un sector de la CGT, de la CTA, y también con la coordinación de la Secretaría de Cultura Familiar para la provincia, se implementó un sistema de WhatsApp por el cual se venden frutas y verduras. Pequeño productor, Agricultura Familiar y CGT, iniciamos este proyecto y donde a través de un formulario que diseñamos en WhatsApp con el compañero Bruno Chacana y con Andrea Asencio, diseñamos un formulario que agiliza el pedido de los combos, agiliza la vinculación con los puntos más cercanos al domicilio, de manera que toda la normativa de COVID está cubierta y nos permite llevar 8 a 9 kilos de verduras a 250 pesos a la mesa del trabajador y a su familia empleada. Y cuando la familia se va arrimando, empieza a decir, y nosotros podemos comprar para los suegros, para los vecinos, para esto, y eso hace de que hoy estemos en 700 familias comprando. Lo que permite llevar a cabo todo lo que estamos haciendo es la organización y la responsabilidad. Y los beneficiarios adhieren al principio con interés y después con alegría y también los referencian a otros colegas, a sus familias, por eso es que se planteó la posibilidad de comprar de uno a cuatro combos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Los tucumanos ya estamos habilitados para la práctica del deporte, al aire libre, de manera individual. Algunas disciplinas fueron liberadas, pero sobre todo los runners, la gente que sale a correr, a caminar a los parques, ¿de qué manera va a encontrar su físico, su organismo, sus músculos, luego de más de 70 días en cuarentena? Bueno, un especialista, en este caso Cachito Cortés, el masajista del plantel profesional de Atlético Tucumán, te brinda algunos consejos. Y para los deportistas en este caso ahora van a empezar a sentir dolores. Son muchos días de inactividad, por más que se muevan dentro de un espacio reducido en la casa, no es lo mismo que en periodos largos, ¿sí? Y seguramente va a haber contracturas, tensiones musculares. ¿Cómo se contrarrestan? ¿Descanso, reposo? Y lo mejor, siempre se recomienda una buena elongación al músculo para prevenir lesiones, ¿sí? Y hacer un buen trabajo de entrenamiento antes de comenzar. Y después, una tarea siempre controlando las lesiones para que el entrenamiento sea bien positivo. Después, sí, ya otro tipo de masajes que vienen bien para drenar el ácido láctico, ablandar los músculos, destensionarlo y porque queden relajados para un buen descanso. Ahora, ¿vos recomendás que sea paulatino el retorno? Sí, moderadamente y de a poco en las tareas, pero siempre elongando. Tanto los ligamentos como los tendones, que son los que más se van a dañar por el impacto. Muchos días de inactividad, por más que sean, que se muevan en un espacio, pero no es lo mismo porque el espacio es duro. Y recomendar siempre ahora los espacios blandos, ¿sí? Imagínate el runner, que tenía otro tipo de vida, otro ritmo. ¿Cómo es la vuelta de ellos? Porque van a querer seguramente conservar algunas marcas, algunos tiempos. Y sí, eso ya ahí con los preparadores físicos seguramente, ellos bien cronometrados, le dan el ritmo necesario, pero siempre con precaución de menor a mayor para que los músculos no se resientan y no se pueda parar el entrenamiento. Y siguiendo con Atlético Tucumano, un tema vinculado a los decanos, habló nuevamente Luis Miguel Rodríguez, el pulguita que está cumpliendo su cuarentena en Simoca, aquí en nuestra provincia. Se refirió a su futuro inmediato. Tiene contrato vigente con el equipo de Colón de Santa Fe, pero su sueño es finalizar su carrera con la camiseta de Atlético Tucumano. Todo bien, entrenando, cumpliendo con los trabajos que nos pasa el profe, así que nada, sobrellevando la situación y armándose de paciencia para cuando pase todo esto, que la verdad que está bastante largo. Sí, sí, bueno, uno tiene contrato, yo me estoy entrenando para cuando se reanude todo y tenga que volver a Santa Fe, que es el lugar donde me tengo que presentar a entrenar. Tengo un contrato hasta junio del año que viene, así que nada, tranquilo y, como te digo, siguiendo las órdenes del profe Eduardo, el profe Santela, así que no se habla nada de ninguna transferencia ni de nada. Cada uno estamos pensando por ahí en los... A uno lo gata con un contrato por ahí, pero estamos pensando en los compañeros que quedan sin contrato, que no sabemos cuándo va a volver el fútbol, que ojalá sea lo antes posible porque en estos momentos prácticamente quedarían sin trabajo. Nada, tengo un año más de contrato, después veré yo el sueño de uno retirarse de Atlético Tucumán, así que después veremos, veremos qué es lo que pasa, de ayudar, me gusta ayudar, me gusta de que... porque donde nací, donde me crié, veo que las cosas siguen prácticamente igual, o por ahí está faltando un poco más de deporte, está faltando un poco de cosas, entonces uno mira y apunta a esas cosas, capaz que tenga mi propio complejo, vamos a ver en qué podemos ayudar o cómo podemos ayudar. Y en esta movida solidaria que viene llevando adelante la hinchada de San Martín, un nuevo sábado con el comedor comunitario abierto. Y gracias a la difusión que a través de los medios está teniendo esta movida solidaria, cada vez se incrementa más el número de personas que acuden precisamente cada sábado a la calle Santiago del Estero y Avenida de las Américas, a compartir, a buscar su ración de comida, su plato, su almuerzo. Por suerte también se incrementan las personas que ayudan, que colaboran con este comedor comunitario que implementó la hinchada de San Martín, que cuenta con el aporte de algunas personas vinculadas a empresas importantes, una bebida gaseosa que aporta obviamente varios litros para que la gente tenga un complemento, la gente que aporta frutas y sobre todo el trabajo, la mano de obra que también es muy valorado. Bueno, todos los sábados el comedor comunitario de la hinchada de San Martín los recibe, te da tu almuerzo, muy bien servido, con todo el afecto, con todo el cariño, en Santiago del Estero, esquina Avenida de las Américas. Así que, bueno, los que vivan cerca y tengan la posibilidad de ir, tienen las puertas abiertas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!